Música Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de homenajes en entrevistas del Instituto Nacional del Teatro. En esta ocasión nos encontramos en la región NEA, en la provincia de Corrientes, más precisamente en el Teatro Oficial Juan de Vera y en la sala del Teatro Vocacional Corrientes. Nos proponemos abarcar todo nuestro país, descubrir, conocer y homenajear a nuestros grandes actores y actrices del Teatro Argentino. Lo particular que tiene este ciclo es que vamos a conocer a nuestros homenajeados a través de actores y actrices que van a interpretar respuestas que nuestros homenajeados dieron en algunas entrevistas. Esperamos que disfruten este viaje al interior de nuestra cultura y desde sus protagonistas, actores y actrices, interpretando, actrices y actores. Comenzamos así el homenaje en entrevista a María Dolores Acuña de Ariosi. Apasionada y exigente. Honestidad. Honestidad. Lealtad. Lealtad. Acelerada. Hacer teatro. La familia unida. Perder un hijo. Actriz. Actriz. Las ciudades. La costanera. Laranja. 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 En la escuela primaria, tenía 12 años. Visístrata de Aristófanes. Activo. Mozart. Angot. Mi padre. Los chismes. La falta de respeto. Alfredo Halcón. La paciencia. Alegría. Alegría. La impuntualidad. Las grandes ciudades. ¡Qué raza de requeteputas somos! No por casualidad hay más tragedias por amor que por guerra. ¡Ah! Somos capaces que nos maten los hijos antes que renunciar a que nos monten de noche. Pero querido Amparito, aunque seas la única que esté de mi parte, yo me animo a seguir con mi plan. Vos, que sos la más joven y linda de todas nosotras, si estás de mi lado, mi amor, de todas nosotras, sos la única mujer. Soy María Dolores Acuña de Arigosi. 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 Soy María Dolores Acuña de Arigosi.